Hola, muy buenos días. Estamos aquí con el señor Roberto. Es una persona que vive aquí en San Antonio, Yondeje. Roberto, ¿qué me puedes platicar de Yondeje? Mira, pues para aquí, para platicarte yo de lo que es la provincia aquí de San Antonio, Yondeje. Es un área no tan retirada de las ciudades que tenemos, aquí nomás a un costado, a unos 25 minutos, Tlacomulco. Acá a unos otros 30 minutos, menos de 30 minutos, Bioparque y Jilotepec, que son unas áreas muy visitadas por turistas. Y claro, en Locotala, 7 minutos, es un lugar donde viene mucha gente a vacacionar. Es especial porque lo están agarrando mucho de visitarlo por su área más despejada. Tenemos las canoas. Entonces, nos preguntan y dicen, oiga, pero esta área, ¿qué? Pues es muy cerca de escuelas. Tenemos una secundaria, una secundaria, secundaria a un lado de bachillerato, primaria, con su kinder y todas, todas y los servicios. Y no se digan servicios, pues ya también la Iglesia del Niño Divino, la Iglesia de San Antonio, Yondeje. Ok, Robert, ¿qué piensas de este proyecto en San Antonio, Yondeje? ¿Qué me dirías? ¿Dónde estamos ahorita? Miren, pues este ha sido un proyecto bien, se decía desde antes, desde muchos años antes, el que se quede en el lugar y en el área donde se van a hacer estas áreas habitacionales, o de negocios, pues era lo máximo. Porque tenemos principalmente las salidas, carretera San Andrés, estás hablando de 5 minutos, carretera Placomulco y salidas Santiago Axilapan, son salidas con su libramiento. Entonces, es lo que nos beneficia, no tienes que meter al centro, tienes que salir, entradas y salidas más viables que cualquier lado. Entonces, ¿nos recomendarías, le recomendarías a la gente adquirir un lote aquí en San Antonio, Yondeje? Ah, claro que sí, claro que sí, aquí es muy recomendable, se lo recomiendo yo, porque ya de años aquí que habito, esto es bien tranquilo, aquí nosotros con nuestras tradiciones, usos y costumbres, miren, pues es participar, se convive bien, te familiarizas con cualquier persona que venga. Nos adaptamos a la gente que viene de la Ciudad de México, de la bella Ciudad de, bueno, también del Estado, todo lo que es el Estado y cualquier ciudad que han venido y tenemos familias, se adaptan a este lugar. Es un lugar muy arropador para, pues ahora sí, para habitarlo. Muchas gracias, Roberto. Gracias.